70 años y un científico lo puso a prueba. Pralat Hani es un hombre de la India que un día dijo, este cuerpo no comerá ni beberá más agua en su vida. ¿Por qué hizo esto? ¿Y cómo es posible que lleve 70 años sin consumir nada de líquido o comida? Muchas personas han estudiado al ya difunto Pralat Hani, pero eso tenía un gran problema. El doctor decía que era una tontería hacer estudios que vieran su cuerpo, porque de todos modos podía estar comiendo sin que nadie se diera cuenta. Pero uno de los doctores que vio el caso se puso de acuerdo con Pralat Hani e hicieron una observación científica coherente. Le propusieron a Pralat que se quedara en el hospital y que si no consumía nada, no debería de sucederle nada. Es decir, que si el hombre resultaba desmayarse por hambre o sed, iba a quedar como uno de los mayores mentirosos de todos los tiempos. Lo más sorprendente de la historia es que Pralat no se negó y aceptó todas las condiciones del doctor. Pero había una condición más. El Ministerio Indio de Defensa y la Asociación Médica de Amerivad debían ser testigos de lo que estaba a punto de pasar. Los doctores estaban sorprendidos. Es por eso que antes de internar a Pralat, lo recibieron entre cientos de fanáticos y noticieros que estaban dispuestos a grabar cada minuto. Una vez ingresado, las cámaras de seguridad lo monitoreaban 24-7 e incluso cada tres días cambiaban a los operadores de las cámaras por miedo a que fueran cómplices de Pralat. Luego de cinco días, la gente estaba totalmente aterrorizada. Y es que en todo ese tiempo, el hombre no había bebido ni la más mínima gota de agua, además de que no había comido nada. Toda la información del video anterior es sacada de un falso documental, porque no tiene evidencia, por eso entraría dentro de esa categoría, que fue transmitido por distintas caderas dentro de eso, History Channel, Discovery Channel también. Sí se les hizo varios estudios al don, y dentro de estos estudios, ninguno está publicado en ninguna revista científica, y ninguno de estos estudios se puede leer. Por navaja de Ockham, principio de parsimonia muy sospechoso. Así que la probabilidad es alta de que esto sea un truco, un montaje. Un grupo paralelo a estos grupos que hicieron estos experimentos más extremos solamente lo monitoreó tranquilamente, sin hacer nada más, durante diez días. Y casualmente sí bajó de peso. ¿Por qué no bajaba de peso antes de la prueba y ahora sí bajaba de peso por no comer? Hay una película en Netflix que se llama El Prodigio, donde una chica pasa varios meses sin comer nada, y la madre, spoiler, y la madre la alimenta a través de besos. Le da un beso y a través de eso le puede dar comida. Como dicen por ahí, un mago jamás revela sus trucos, y fue lo mismo que pasó aquí. Y muy probablemente todas las personas involucradas tienen algo que ver. Pero Wikiseba, ¿cómo un montón de gente se va a poner de acuerdo para mentir? Si ese es tu argumento, querido conspiranoico, literalmente ustedes son los que dicen que un montón de gente, un montón de científicos se ponen de acuerdo para tapar la Tierra plana, la Tierra hueca, la Tierra no sé qué. No le es lógico que la Tierra flote, pero sí le es lógico que una persona pase años sin comer. No decís más pinche modelo culero de la Tierra plana, porque literalmente la Luna y el Sol también...